Escuchas un audio exclusivo de Onda, lasuperestacion.com Singular, son imposibles de olvidar No se me vaya a mover de allí Prepárese para descubrir Los imposibles Con Leonardo Padrón Los imposibles Los imposibles son lo mejor Los imposibles están aquí Por Onda, lasuperestacion Los imposibles Con Leonardo Padrón Hoy nos aproximaremos al perfil humano de uno de los pensadores políticos Más influyentes en Venezuela y Latinoamérica Se trata de Teodoro Pekoff Escucharán de su propia voz relatos de su vida realmente dignos de un guion cinematográfico A nuestra llegada a su sencilla oficina del diario tal cual Teodoro desayunaba informalmente una arepa Al tiempo que terminaba de redactar su editorial del día Entre repiques de teléfono y rodeados de pequeñas montañas de libros Transcurrió esta sabrosa conversación que, les aseguro, no tiene desperdicio Podría decirse que es el único venezolano que se ha fugado dos veces de la misma cárcel Que ha sido también dos veces candidato a la presidencia de la república Que ha logrado una manera de ver la realidad tan lúcida Que medio país no atardece sin leer sus palabras En un diario que solo existe porque él existe Podría decirse que se llama Teodoro Pekoff El venezolano más búlgaro que existe en la militancia de los tiburones de la guaira El brillante cascarrabias de la realidad nacional El analista por excelencia de esa improvisación llamada Venezuela Ha dirigido la vida de dos periódicos La economía de un país y el desencanto de un partido político Quizás a pesar de él mismo, se ha convertido en linterna de un enjambre de venezolanos Que creen en sus énfasis, sus controversias y sus quizás Fue, en su momento, tan revolucionario como el Che Guevara Tan disidente como la propia historia Y tan barrio adentro como el que más Hasta la exageración de equivocarse Y hasta el escrúpulo de comprender Hoy, Teodoro Pekoff es un editorial en dos pies Su cabeza la dea reclamos y negativas con frecuencia Su verbo dispara misiles de cordura Algunos dicen que es el candidato perfecto para enfrentar a ese fenómeno histórico llamado Hugo Chávez Porque tiene una inteligencia incuestionable Porque es tan deslenguado como él Y porque dispara palabras al centro del corazón de las personas Mejor que una metralleta rusa En todo caso, Teodoro Pekoff Una de las mentes más lúcidas de este país Es un ser imposible de no interrogar En un momento en que Venezuela está buscando recuperar su sentido del equilibrio Bienvenido, Teodoro Muchas gracias No sé qué decir, pero me vas a regalar ese texto Segundo acto Teodoro Pekoff De Cepa Búlgara Y Vena Política Teodoro, dinos brevemente ¿Cuáles son tus orígenes? ¿De dónde son tus padres? ¿Por qué yo me atrevo a decir que tú eres el venezolano más búlgaro que existe En la militancia de los tiburones de la guaira? Bueno, porque efectivamente mi padre era búlgaro Mi madre era polaca Una judía polaca Ambos eran profesionales Papá era ingeniero químico, mamá era médico Y llegaron a Venezuela a mediados de los 20 En los años 20 del siglo pasado Fueron a parar al sur del lago Maracaibo A un pequeñísimo pueblito que se llamaba El Batei Se llama todavía El Batei Donde viven los trabajadores de los centrales azucareros De manera que allí pues En el sur del lago Maracaibo En una época en que no había carretera panamericana Y por tanto solo se llegaba a ir por el lago Tiragua Desde Maracaibo En un territorio cundido de malaria Con 40 grados a la sombra Ahí fue donde nacimos mis hermanos y yo Y ahí estuvo mi familia 12 años Corrígeme si no es cierto Teodoro Pero parece haber habido dos hechos importantes en tu vida Que demarcaron tu rumbo ideológico El béisbol y un libro llamado El Poder Soviético de Hewlett Johnson Bueno En cierta forma sí, claro La pelota porque yo soy un aficionado Además jugué a pelota pues en mi infancia En mi adolescencia Y todavía hace poco tuvimos un equipo de softball Aquí en Talcual Y yo participaba de ese equipo Pero entiendo que cuando jugabas béisbol Bueno en tu adolescencia, en tu infancia Jugabas béisbol con gente de otra clase social Que hacía que tuvieras contacto directo Con gente que no tenía tus hábitos de vida Sí, efectivamente Porque nosotros vivíamos en una pequeña urbanización Al lado de Campo Alegre Que junto con el Country Club Era un poco la urbanización Donde vivían los ricos de Caracas Entonces no existía Altamira Ni la Castellana Y entonces por supuesto Teníamos una relación muy frecuente Con los muchachos de Chacao Jugábamos pelota en lo que se llamaba entonces El Estado Leal Curiosamente la gente no decía estadio Bueno ahí jugábamos pelota Entonces por supuesto ahí convivíamos Probablemente ahí comencé yo a percibir El hecho de que unos nos íbamos después a las quintas De Campo Alegre Y otros se iban a los ranchos del Pedregal Y bueno Se fueron estableciendo quizás Las primeras impresiones en mi vida Cerca de que el mundo parecía ser bastante desigual Y injusto para muchos Donde había demasiados que parecían disfrutar de poco De lo que la vida ofrece Y otros que parecían disfrutar en exceso De lo que la vida da A mí el libro me impresionó mucho Porque bueno me hizo pensar que Parecía ser que era posible Vivir en un mundo menos injusto Más equilibrado De gente igual O sea ahí estaba la utopía encarnada Exactamente Ahí parecía que estaba la utopía De un mundo de justicia Que era una preocupación Entonces para mí mucho más importante Que la otra La preocupación por la libertad ¿Cuántos años tenías tú? Perdón más o menos Bueno ahí estamos hablando A partir de los 11 años Algo así Porque a partir de esa edad Es que yo creo haber tenido Las primeras impresiones políticas Por ejemplo a mí me agarró el golpe El 18 de octubre del 45 Yo estaba en segundo año de Echegrato Debía tener 13 años entonces Y en ese medio donde yo vivía Pues todo el mundo era antiadeco Y además es un antiadequismo visceral Que se me parece mucho A una parte del antichavismo de hoy Porque la percepción que se tenía En ese mundo de los adecos Se expresaba de un modo Extremadamente despectivo Se hablaba de ese negraje Y de estos negros alzados Y yo me encontré pues Para mí mismo Para mi propia sorpresa Simpatizando enormemente Con el negraje Creo que más por rechazo A aquella manera tan despectiva Y tan nariz parada Con que se hablaba allí Esa era la época en que AD Era considerado como un partido revolucionario Así es Bueno por supuesto O sea que la palabra adeco Es la conjunción de AD comunismo Inventó la derecha de la época Para marcar a los adecos Como comunistas Bueno fueron los tiempos de oro De acción democrática Quizás infantiles Quizás cometieron errores Precisamente de infantilismo De ultraizquierdismo En su primer gobierno Que se me asemeja mucho A lo que ha cometido Chávez Pero que en definitiva Fueron esos tres años Los de un gobierno de avanzada social Ciertamente Lo cierto el caso es que Yo no me volví adeco Sino como había leído El poder soviético Me pareció que los comunistas Eran un sitio mejor para estar Que acción democrática Y entonces me ingresé Al partido comunista En el año 48, 49 Después que tumbaron a gallegos Podríamos decir Que hubo algún hecho puntual Que te decidió incursionar En la vida política O fue una sumatoria De elementos No, mira Yo provengo de una familia De clase media alta Yo no tenía ninguna razón En mi vida Para sentirme explotado Menospreciado Que se yo qué No, yo creo que yo llegué ahí Por la vida intelectual Si yo me recuerdo En tercer año de Echiderato Yo no militaba Pero recuerdo En tercer año de Echiderato Discutiendo muy duro Con un profesor de historia Cuyo nombre no recuerdo Pero si es el apodo Porque le decíamos Carelocha Pues tenía cara redonda Y él entonces Nos pasaba la tesis O nos pasó la tesis Sobre la revolución bolchevique De un modo que a mí Me pareció extremadamente Falseado Ya yo había leído El poder soviético Y en fin Tenía medio Algún conocimiento De otra cosa Y me recuerdo Discutiendo con él Muy duro Y enfrentando Y diciendo que no Que eso no es como usted Lo dice Yo no sé si yo estaba Diciendo las cosas Correctamente o no Pero lo que sí recuerdo Es que ya en esa época Por vía puramente Intelectual Digamos así Por la vía de la lectura Yo tenía Vamos a decir así Una protoformación En ese sentido Entonces el derrocamiento Gallegos Si fue digamos El elemento Que precipitó La decisión de militar En ti En tu En mí Porque Bueno Tú sabes Se produjo una reacción En el mundo Que me rodeaba Para el 12 de febrero El 49 Día de la juventud En febrero Adecos Y comunistas Del liceo Yo no pertenecía A ninguno de los dos Planificaron Y llevaron a cabo Un paro Un paro De dos horas Pero me pidieron a mí Que me uniera a eso Y claro Mi participación Fue corretear De salón en salón Paro Paro Y gritando Y tal Y nada Pero bueno Se produjo el paro Fue la primera vez Que me tocó Oler bombas lacrimógenas Y intercambiar piedras Con la policía Pero todavía No era Pérez Jiménez A fondo Era el año 49 Pero entonces Después de eso La gente de la juventud Comunista Me contactó Y me dijo Que si yo no quería Asistir a una reunión Y fui por cierto Fue una reunión Que se hizo En uno de los bloques Del silencio Y Éramos como Dos eliceístas Al Andrés Bello Y estaba nada menos Que Gustavo Machado Imagínate Quien Nos habló Personaje mítico En ese momento Así es Bueno ahí Prácticamente comenzó Mi militancia En el partido Comunista Ahora y yendo Un poco más adelante Cuando se Las cosas se ponen Más intensas ¿Cómo fue tu participación Ya en la lucha armada De esos años? Bueno Como es parte De la historia conocida El partido comunista Deslumbrado Por la epopeya De Fidel Castro Y la victoria Cubana Y por supuesto Con esa rivalidad Histórica Con Betancur Se dejó arrastrar A lo que finalmente Pocos años Muy pocos años después Muchos comprendimos Que fue un error Garrafal Se dejó arrastrar A la lucha armada Nosotros nos alzamos Yo como miembro Del partido No era uno De sus dirigentes Principales Por supuesto Estamos hablando Del año 59 60 Pero formaba parte Ya del comité central Del partido Un organismo Que por arriba Tenía la verdadera dirección Que era el buro político Quisimos digamos Del modo más Crítico del mundo Reproducir en Venezuela Una experiencia Como la cubana Que por supuesto Era irrepetible Nosotros nos estábamos Alzando Contra un gobierno Democrático Recién electo Un juguete nuevo Que era la democracia En Venezuela Ese cascajo Que se volvió Al cabo de décadas Ya desacreditada Sino un gobierno Que gozaba De un respaldo popular Inmenso Y un sistema político Rodeado Del amor Del pueblo Contra eso Fue que nosotros Nos alzamos Una cosa Claro Visto desde ahora Fue un error histórico Tremendo Si si Claro Nosotros ya Tan temprano Como el 65 Vimos que Que habíamos metido La pata Y comenzó El lento proceso De recuperación De la lucidez Que después Condujo ya A partir del año 68 A ese proceso Que primero se llamó El repliegue De desmontar Todo el aparato armado Y reinsertarnos En la vida democrática Pero tú Te metiste Para la montaña Viviste toda esa Intemperie Que vive El hombre De la Bueno si En mi nivel Pues de dirigente intermedio Vamos a decir De teniente No teniente coronel No teniente coronel Ni siquiera Quizás ascendí un poco En el curso de los años Este Yo participé En todo Participé En la organización De las primeras unidades De lo que después Fueron las llamadas UTC Unidades Tácticas de Combate Que era La organización armada En la ciudad Que yo creo Que fueron mucho más importantes Que las guerrillas rurales Por cierto Estuve también en la montaña Y estuve por supuesto En la cárcel Tercer acto El carácter temerario De Teodoro Da hasta para retos De película Escuchen este cuento De cómo Teodoro Pekoff Burló la seguridad Del cuartel San Carlos En tu vida Hay capítulos antológicos Como ya estamos oyendo Pero hay algunos Que incluso han merecido Ser relatados Por Gabriel García Márquez Hablamos por supuesto De las dos veces Que te fugaste Del cuartel San Carlos Yo creo que quizás Por lo menos Hay dos generaciones De venezolanos Que no conocen el cuento Y mucha gente Que lo conoce Muy bien Pero ya hay gente Jóvenes Que no conocen Ese cuento Que es un cuento Maravilloso Nosotros podemos tener El privilegio De oír resumidamente Ese cuento ahorita De tu propia voz De cómo te fugaste Bueno si Yo me fugué dos veces Del San Carlos La segunda vez Que fue en febrero Del 67 En realidad El único mérito Que podemos haber tenido Fue que nos arrastramos A lo largo de un túnel Que fue abierto De afuera hacia adentro Entonces Toda la gran historia Del túnel Es la de los hombres Que lo construyeron Que lo excavaron Más bien O sea fue un rescate Más bien Más que uno fue Fue un rescate Sí claro Exacto Porque el partido Pues había decidido Rescatar Primero a Guillermo Y a Pompeyo Que eran los que estaban presos Sus dos dirigentes Más importantes Luego Yo llegué al mismo Al mismo pabellón Donde ellos estaban Y entonces claro La fuga se transformó En Pompeyo Guillermo y Teodoro Y desde luego El enorme mérito Fue el de Quienes organizaron eso Y quien dirigió Todo el proceso Fue Caraquita Urbina Antonio José Urbina Estuvo a su cargo Entonces el proceso De seleccionar El hombre que iba A estar al frente De la bodeguita Que estaba detrás Del cuartel San Carlos En una esquina de atrás Que por cierto Después la leyenda Lo transformó En un agente De la NKBD Que se llaman Un árabe Misterioso Y si hubiera sido En estos tiempos Dirían que era de Al Qaeda Y era un buhonero Árabe De San Juan En Sirio Sumamente simpático Y caraquita Que lo conocía Dijo Este es el hombre Para poner al frente De esa bodega Porque ese hombre Se va a ganar Todo el mundo Rápidamente Como en efecto Fue El hombre fiaba El hombre se volvió Amiguísimo De los oficiales Del San Carlos Entraba al San Carlos Tranquilamente Como Río Enconuco Es más Una vez Lo hicieron preso Nosotros nos informaron Está preso Simón Nos asustamos Pensamos Se acabó todo Y en la trastienda De Al Abasto Estaban cavando el túnel Exactamente Desde esa bodeguita Se excavó el túnel Se tiró un hueco Hacia abajo Primero como No sé 15 metros Una cosa así Y de ahí Luego horizontalmente Hasta 70 y pico metros Hasta donde nosotros estábamos Una operación de ingeniería Realmente Porque generalmente Incluso siempre hay los chistes De que el hueco Puede salir en otro lado Y no precisamente En el pabellón Es que dos veces Llegó a otro lado Una vez llegó a un sitio Donde ellos mismos Los excavadores Mandaron a decir Hay mucho calor aquí Nos dimos cuenta Que estaban bajo la cocina Del cuartel Después se devolvieron Y salieron al pabellón De al lado Entonces tuvimos que hacer Unas mediciones Nosotros adentro Muy exactas Y tal Para que saliera Exactamente En uno de los tres calabozos Casualmente El que ocupábamos Guillermo García Ponce y yo ¿No? Que entonces nos pasábamos Ya cuando estaban Subiendo Nos pasábamos el día Guillermo y yo Turnándonos Escribiendo en la máquina Y pendientes De si venían los sargentos Y tal Porque teníamos una señal Con el pie Sobre el piso Para indicar que Pararan Porque Por el ruido Cuando ya estaban cerca De abrir el hueco Se oía bastante ruido Y escribían a máquina Para paliar el ruido Bueno Para estar allí Pues Finalmente uno de la cárcel Si algo así era Escribía bastante Y leer muchísimo Entonces claro Estábamos allí En el día O en las mañanas Teníamos unos juegos De ping pong Muy ruidosos Gritando y tal Y eso ayudaba Que el ruido No se sintiera Como en efecto No se sintió nunca Bueno Y entonces Un día del carnaval Creo que fue el 7 de febrero Nos anunciaron Ya llegamos Lo que falta es empujar Y en efecto Mandamos decir Que a las 7 de la noche Nos saldríamos Llegaron Y a las 7 de la noche El piso se abrió Como una flor así Con un gato hidráulico Finalmente terminamos De levantar el piso Y ahí estaba Pues Nelson López Como una Bovina hasta las cejas Sonriente Lleno de tierra Lleno de tierra Lleno de tierra Y entonces bueno Inmediatamente Se tiró Pompeyo Detrás Guillermo Y detrás yo Nos arrastramos Los 70 Gateamos Porque la verdad Es que el túnel Permitía gatear Además le habían puesto Iluminación Bombillos a lo largo De toda la noche Gateamos Subimos en la bodega Y allí Simón Donde tenía la camioneta Acondicionada La camioneta de él La parte de atrás Estaba acondicionada En el sentido Que nosotros Somos tres personas Grandes Pues no Nos metimos acostados Y él nos cubrió Con sacos de papa Y todo eso Y salió Yo me acuerdo mucho Cuando el guardia La garita Porque la bodega Estaba en todo el frente De la garita El guardia La garita Le gritó Simón Tráeme una carterita Errón Y Simón Le dijo Si ya te la traigo En bruto Todavía la está esperando Que maravilla De cuento Pero como si esto Fuera poco Teodoro Pecoff Se puso a prueba En una segunda fuga Aún más estratégica Y espectacular Que la primera Y si fue todo Una cosa que yo diseñé Y que llevé a cabo Claro Pero en esa época Yo estaba como muy apurado Para volver otra vez Yo había caído preso El 19 de marzo del 63 En circunstancias Verdaderamente Tontas Yo me iba a ver Con una persona Andaba con Ergimiro Galdón Estaba en la clandestinidad Estaba en la clandestinidad Por supuesto Andaba con Ergimiro Fuimos a ver a esta persona Esta persona Había sido seguida Y los seguidores De esa persona Después nos siguieron A nosotros Y a la altura de Baruta Nos interceptaron Yo tenía una pierna Enyesada Me había operado El tendón Uno de los tendones El pie muy recientemente Para poder volver A la montaña Entonces Nos interceptaron Por supuesto Yo no podía correr El carro lo iba manejando Mi esposa Bueno A Ergimiro Lo montaron en el carro Con ella A mí me trajeron En el otro carro Pero a Ergimiro Por supuesto Que era un águila En un momento Lo dijo a Beatriz Mi esposa Frenó un poco Frenó un poco Y se tiró al carro Y se fue Y se desapareció Y no la agarraron más nunca A mí no A mí me llevaron allá Y bueno Quedé preso Entonces empecé A planear Cómo irme El San Carlos Era una fortaleza En verdad Muy difícil De burlar Ella misma Por ejemplo Mi hermano de Luve Lo intentó Y no pudo Y solo lo pudimos hacer Después con el largo Trabajo de tres años Que fue lo que duró La construcción del túnel Ah que te iba a preguntar Cuánto tiempo Inventieron Tres años Tres años Ahora En este caso Yo entonces inventé algo Que era hacerme trasladar Al hospital militar Considerando que el hospital militar Primero tendría menos vigilancia Y luego mi idea era Bájame del séptimo piso Eso es más Más que un poquito De atletismo Exacto Entonces planeé todo En el sentido Primero fingir una enfermedad Que motivara mi traslado Porque a mí me lo decía siempre El coronel Julio Tamayo Que era el comandante Me decía Tú de aquí solo bajas Para el hospital muerto No puedes salir de aquí Claro Entonces yo dije Bueno yo tengo que fingir algo Que sea verdaderamente grave Comencé primero a fingir Que estaba volviéndome loco Pero no pude Realmente avanzar Mis capacidades histriónicas No me daban Para fingir una locura Entonces se me ocurrió Además te iban a mandar Para el psiquiátrico No para el hospital militar Entonces se me ocurrió Un vómito de sangre Empecé a informarme un poco De qué cosa puede ser Sin tomar un vómito de sangre Ajá Entonces le a un médico amigo Que ya murió Salvador Navarrete Le mandé a preguntar Que me preguntara Bueno un vómito de sangre Es una cosa terrible Puede ser cualquier cosa Puede ser pulmones Estómago Una úlcera reventada Una hemorragia Lo que tú quieras O sea es muy grave Siempre es grave Entonces dije Bueno entonces por ahí voy Entonces logré que mi esposa Debo decir como paréntesis Que el trato en el cuartel San Carlos Era sumamente caballeroso Si nosotros éramos prisioneros De guerra Con una custodia militar Educada en la idea Que al enemigo Hay que respetarlo Se le respeta Exacto El trato allí era muy caballeroso Toda la visita No era objeto de requisas Humillantes ni nada de eso Por lo cual mi esposa Pudo meter en su ropa interior Un cartucho de transfusión de sangre Con medio litro de sangre Ajá Porque mi idea era la de Tomarme medio litro de sangre Vomitarlo Y además con el asesoramiento De mi médico Que me había dicho Que dejara de tomar agua Ese día Para que el hematocrito El índice del hematocrito Que es lo primero Que te miden con una hemorragia Indicara que la tenía Yo entendí la instrucción Al revés Y lo que hice fue Tomar agua todo el día Con lo cual el hematocrito El hematocrito No solo estaba normal Pero ahí Ya más adelante Te digo como Me ayudó la suerte Y además Unas pastillitas Que no me acuerdo ya Como se llamaban Que en condiciones normales Son para bajar la fiebre Pero cuando tú no tienes fiebre Te producen un poco de fiebre Entonces yo me Tomé mis pastillas Y me pasé el día Bebiendo agua Y más o menos A las 2 de la tarde Del 29 de agosto Del 63 Me tomé Mi medio litro de sangre Y yo pensaba Que iba a producir Un vómito inmediato Usted puede imaginar Lo que bebé Ese medio litro de sangre Por favor Claro Por estricta repulsión Exactamente Pero para mi enorme sorpresa No vomité No vomité nada No me digas Que te gustó la sangre Bueno Fíjate tú Este espíritu vampiro Exacto Entonces Comencé pues A tratar de agitarme Y eché un escupitazo Pero con ese escupitazo Me tiré en el piso Ah porque yo En la mañana Me había hecho Llegar a la enfermería Porque tenía unos dolores Aquí y tal Me tiré en el piso Revolcando Me pegando gritos Bueno Llegaron la camilla Todos pa 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 Y me sacaron Para donde el médico El médico Que no era estúpido Lo llamábamos pastillita Dijo Este hombre no tiene nada Está fingiendo nada Vamos a poner una novocaína Y yo me dije Si yo no vomito aquí Estás perdido Esto se va al diablo Claro No sé de dónde pues Un esfuerzo Bueno La náusea finalmente me vino Y largué un vómito Fantástico Que procuré echárselo Encima a él Bueno Claro Pastillita saltó al teléfono La ambulancia Y entonces yo Completamente desmadejado O fingiendo Estaba desmadejado Me acostaron en la ambulancia Y en la camilla Me llevaron a la ambulancia Y todavía una cosa surrealista Se armó una discusión Entre los soldados Y los oficiales De si me esposaban o no Recuerdo que el tercer comandante Del cuartel Martínez Arraez Un capitán de navío Muy buena persona Bueno Como toda la gente Ahí que uno conoció Martínez Arraez dijo Pero ustedes no saben Que ese hombre está medio muerto Que lo va a estar esposando La ambulancia Se salió del cuartel Y casi se vuelca En la esquina del Guanábano Del puente del Guanábano Entonces Martínez Arraez Mandó a pararla Y tomó él el volante Martínez Arraez Con un poco de escolta Entonces me llegaron al hospital Llegamos al hospital Militar a las 5 de la tarde Mi plan Era el siguiente Yo había mandado 40 metros de cuerda De alpinista Que llaman Las que usan los alpinistas Claro Que hubo que meterla dos veces La metió a mi esposa Fingiendo un embarazo Por cierto Ella entraba con la cuerda Y salía con unas almohadas Con las almohadas De Chema Saer Yo se las mandé A Chema Saer A su habitación El hijo del gobernador Saer Que estaba preso Pero en el hospital Entonces le mandé Mis 40 metros de cuerda Me mandé unas ceguetas Que se suponían especiales Para el acero Porque las ventanas De las habitaciones Cárcel Del hospital Tenían rejas Exacto Y entonces Chema Me tenía eso guardado Mi plan era Me llevan a las 5 Me suben Al cuarto A las 8 de la noche Yo cerrucho Mis barrotes Y me bajo Porque a las 8 y media Ponían la vigilancia En los jardines Del hospital militar Ponían la policía militar A recorrer los jardines Ese era mi plan Llegué a las 5 Por supuesto Como en la guerra y la paz Enseña Tolstoy Los planes de guerra No son para nada Todo anda por otro lado Claro A las 5 empezó Una discusión Entre Pulido Tamayo El comandante del cuartel Y los médicos Pulido insistiendo Que me hicieran cualquier cosa Y me devolvieran Inmediatamente para el cuartel Y los médicos Discutiendo con él Ahí fue donde No se dieron cuenta Que el índice El hematocrito Estaba normal La discusión La discusión Hizo que no se fijaran Exacto Años después Uno de los médicos Que me ha entendido Me dijo Tú sabes Que nosotros Tuviéramos podido Saber el comienzo Que todo aquello Era Lo estaba pidiendo Porque el índice Estaba normal Solo y no Después que te fugaste Entonces No se dieron cuenta Pero a las 12 de la noche En aquel forcejeo Y cada vez que yo Oía el teléfono Y oía a los médicos Discutiendo con Pulido Yo me empezaba A pegar gritos En la camilla Contorsionada Hasta que a las 12 de la noche Los médicos le dijeron Bueno comandante Se lo vamos a mandar Pero se lo vamos a mandar Con un acta En la cual usted Se hace responsable De lo que le pueda pasar Al señor Percó Entonces Pulido Tamayo Dijo Bueno está bien Dejen los dos días Grave rojo Exacto Suficiente tiempo Me dieron dos días Pero Entonces claro Me subieron a las 12 de la noche Al cuarto de Chema A las 12 de la noche Ya no podía salir Me estaba la policía Me dieron los vigilantes Claro Entonces Cuando amaneció Entonces Me acuerdo mucho Uno de los presos Me dice Oye Artillaron el hospital Porque tenían entonces Vigilancia En el piso En todas partes Había soldados Con armas largas Y justamente En el sitio Donde yo debía Aterrizar Al bajarme Había un soldado puesto Porque ahí había Una puertica Ajá Que es la que se suponía Que yo iba a coger Para coger Uno de los pasillos Interiores Bueno me pasé Todo el día Observando aquello Y llegó la noche Y todo seguía igual Y dije bueno Si mañana Esto sigue igual Fracasaremos Pero no Pero eso me sirvió Ese día Para darme cuenta Que mi plan Que era salirme Por la parte de atrás Del hospital Atrasando esos matorrales Y saltándola cerca Era totalmente inviable Para caer en el barrio Ajá Totalmente inviable ¿Y entonces qué decidiste? Entonces como mi esposa Me fue a visitar Le dije espérame esta noche En el estacionamiento Del seguro social ¿Sabes que el hospital Me está pegado? Sí al seguro social Al seguro social Le dije Me esperan en el estacionamiento Del seguro Esta noche A partir de las 8 Me empiezan a esperar ahí Bueno entonces Como a las 7 y media Llamé a la enfermera Le dije me estoy sintiendo mal Yo quiero acostarme Toman porque siempre Le tomaban a uno ¿Sabes? Temperatura Tensión y tal Entonces me metí en el cuarto Cerramos por dentro Y comenzamos Chemi y yo A cerrultar los barrotes No habíamos cerrullado La mitad De la parte de abajo De uno Y se acabaron Las ceguetas Supuestamente especiales Para hacer Y mira la suerte Otra vez Allí estaba preso Un señor llamado Lorenzo Mercado Que estaba preso Desde el bombazo Contra Betancur Él perteneció Pues a ese grupo Que hizo ese atentado El atentado Entonces Chema Me dijo Mira aquí hay un hombre Que tiene una Una cegueta Que no sepa que la tiene Pero la tiene Que es Lorenzo Mercado Le dije vaya a buscarla Chema fue Se trajo la cegueta Y se trajo a Mercado Que vino entusiasmadísimo Que quería ver El asunto Bueno y con nosotros O sea quería ver O quería aprovechar No 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 Para nada No 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 Incluso estaba un teniente De navío Del porteñazo Leal Romero Que nos ayudó A todo esto Pero que Me decía No yo no estoy Condenado a muerte Yo no voy a asociar Yo me tiro por la niña Chema si quería base Pero yo le dije A Romero Tú le das un palo Por la cabeza a Chema Porque Chema era Chema Era un hombre Muy grande Sin reflejos Y de hecho Creo que eso tuvo que ver Bastante con su muerte Posterior Porque él no era Para la vida guerrillera Ok Él no tenía capacidad Física ninguna Yo le dije Chema si tú te Asomas en esa cornisa Te caes Te matas Por el séptimo piso Te mueres tú Y me friego yo también Por supuesto Entonces Me al favor de no hacerlo Pero Chema era muy atravesado Y muy valiente Entonces yo por si acaso Le dije a Romero Tú lo amarras Y tú es que Intenta salirse por esa ventana Bueno lo cierto es que Llegó a Mercado Chicos Terminamos de cortar La parte de Por supuesto Era la de arriba Del barrote No podíamos cortar La de abajo Porque ya estaba Llegando a las ocho Lo agarramos entre los tres Y lo doblamos Entonces le al Romero Me enseñó Porque yo tenía Un poco la idea De bajarme Tú sabes Por mecate No le al Romero Me enseñó ese nudo De rappel Y entonces Me bajé facilísimo Como una polea Deslizándome Claro Me asomé a mi Corniza allí Y Ah bueno Yo tenía una barba Muy grande Yo no era conocido Como ahora En esa época Me afeité mi barba Me corté todo Le al Romero Me tiró un poco De alcohol en la cara Así después talco Porque yo tenía Cortada realmente Y me bajé Y entonces intervino La suerte nuevamente En el sexto piso Estaba un señor Asomado en la ventana Me vio Yo hice así Automáticamente Él hizo así Siguió Años después En una fiesta Se me acercó un tipo Me dijo Yo me llamo Alejandro Manzano Yo soy la persona Que estaba asomada En la ventana El hospital militar Cuando tú te fugaste Y yo estaba visitando Un militar pariente mío Que al día siguiente Cuando vio que eras tú Dijo Amalaya Yo tenía el revólver Aquí lo hubiera matado Si tú me hubieras dicho algo Oye pero esa escena Teodoro se parece A la clásica Gag de Te acuerdas De Batman y Robin Los capítulos de televisión Que estaban subiendo Las paredes Y siempre se asomaba Alguien Y ellos lo mandaban A callarse la boca Bueno Aquí pasó una cosa parecida Efectivamente No llegué abajo Chico Abrí la puertica Había un policía militar ahí Le pregunté ¿Dónde queda el seguro? Me dijo Camine por allá Me perdí Volví Y le dije Acompáñame Me acompañó Salí Ahí está el carro Estaban Beatriz Una hermana de Osvaldo Barreto Por cierto Esperándome Me monté en el carro Y toda esa operación Duró como 12 minutos El cuento es fascinante Porque te convertiste en actor Para poder seguir en tu vida política ¿No? Pues efectivamente Tuve que fingir un poco Algunas cosas En la próxima parte Para candidaturas simbólicas Ya tengo suficiente Con las dos Anteriores A mí me encanta La música mexicana Será Como me dicen algunos Que gusto tambalurdo Bueno Será balurdo Pero yo soy un fanático De la música mexicana No se retiren Ya regresamos Con más De Los Imposibles Por Onda La Superestación Para comunicarse Con Los Imposibles Escriba su mensaje De texto Al 6632 O al correo electrónico Los Imposibles Arroba Onda La Superestación Punto com Los Imposibles Con Leonardo Padrón Cuarto Acto Escuchen Cómo reaccionó El curtido pellejo De Teodoro Opekov A estos sonidos A mí me encanta La música mexicana Será Como me dicen algunos Que gusto tambalurdo Bueno Será balurdo Pero yo soy un fanático De la música mexicana Y la sigues oyendo Y la sigues oyendo Ah yo creo que Cacé de eso en el carro Ah si Si como no Cuando viajo Sobre todo Cuando cojo Por ejemplo Maracalla Valencia O Arquisimeto Que todavía voy por tierra Me estimulo Oyendo A mí me encanta La ranchera Me encanta Y fíjate que Inmediatamente Identifique a Pedro Infante Cantando una de sus cosas Más famosas Es la cartufemia Ok vamos a oír este audio Bueno Esas voces que están sonando ahí Debe ser a mí Porque yo soy Uno de los De los fanáticos De La Guaira Y sigue siendo Y voy al estadio A ver mi equipo Con mi borrita De la T de los tiburones No puedo oír No puedo oír con muchísima Frecuencia Pero voy Sobre todo Los dos de La Guaira De Caracas Vamos a oír este tercer audio Teodoro Yo me imagino Que él es agnóstico Pero él tiene una religión Que es la amistad Teodoro es de las pocas Personas que yo conozca Que es amigo De sus amigos Y no es juez De sus amigos Tal vez su virtud Más ostensible Y valiosa Para quienes lo Lo queremos Y lo apreciamos Bueno, es Ibsen Ibsen hablando bien de mí Que ya lo hizo muy bien En el prólogo Además de tu libro Así que Bueno Efectivamente Yo soy Un gran amigo De mi gran amigo Ibsen Martínez Vamos a ver este audio Es la Fórmula 1 Fórmula Caramba Pero si tú fuera un concurso Ya te hubieras ganado todo Bueno, no Yo sí Yo veo las carreras Los domingos Y fíjate que no es de ahora Cuando a nadie La Fórmula 1 Le llama la atención Porque ahora sí Tiene muchos Muchos fanáticos A mí me gustaba Me llamaba mucho la atención Desde tiempos en que Ayrton Senna Era un desconocido Para la mayoría De los venezolanos A mí me gustaba Y más atrás todavía Desde épocas En que Fittipaldi Por ejemplo Era un hombre que Salía en un rinconcito De las páginas deportivas A mí me gustó No sé por qué De esa época A mí me gusta manejar De paso Me encanta manejar Vamos a ver este último audio Este es el soundtrack De Million Dollar Baby Que a mí me gustó muchísimo ¿Qué fue lo que más Te cautivó de esa película? Primero por el tipo De personajes Los perdedores De este mundo Los perdedores De ese mundo El boxeo El viejo negro Entrenador Sabio ¿No? Morgan Freeman Que lo hace maravilloso Morgan Freeman Que lo hace de maravilla Que es un gran actor La muchacha Que viene de ese hogar Que viene Que lo que quiere es ver Cómo se abre camino En aquello El viejo dueño Que lo hace magníficamente Clint Eastwood Que por cierto Se reinventó a sí mismo De una manera magistral Realmente Yo creo que ese mundo Entre sórdido Y tierno A la vez ¿No? Extrañamente tierno El tema El tema Es tratado Con una sensibilidad Esa relación Paternofilial Que se terminó creando Entre el personaje Clint Eastwood Y el de la muchacha El de la boxeadora La decisión Que él toma Atendiendo al ruego De ella A la petición Que era la misma De Bardem ¿No? Déjenme morir Déjenme morir ¿Para qué vivir así? Como él atendió La petición Con la muerte En el alma Realmente Fue un enorme Acto de amor El que él hizo Eso está muy bien Tratado en la película Con una gran sensibilidad Quinto acto Teodoro Petkov Espíritu revolucionario Teodoro Durante 21 años Tú fuiste un comunista Y redento Tú debiste haber paladeado Obviamente muchas veces En tu boca La palabra revolución No deja de resultar Paradójico Que ahora Desde las páginas De tu periódico Combatas o cuestiones Un gobierno Que se dice revolucionario Y que invoca Algunos de los mismos héroes Que alguna vez Teodoro Petkov aplaudió ¿Qué sentimiento tienes ahorita Con esa palabra Revolución? Con la palabra Y con la situación Porque El discurso De Chávez Tiene algunas resonancias Que me son muy familiares Seguro Hablo del discurso No de la práctica Seguro El discurso pues En muchos aspectos Tiene que ver con las cosas Que yo dije y digo Además en relación Con la injusticia social Por supuesto Tal vez eso Ha ayudado a que yo No tenga una actitud Y una conducta talibánica En relación con el gobierno Y haya podido apreciarlo Desde una perspectiva Más ecuánime Más ecuánime A pesar de que De que mi postura crítica Es muy ácida Muchas veces Y muy dura Sin embargo Yo no me dejaba arrastrar Por la ultra radicalización De ciertos sectores de oposición Más aún Eso me ha permitido ver Los gravísimos errores Que ha cometido la oposición Quizás por mi propia formación Como la oposición Durante varios años Estuvo dirigida Por poderes fácticos Muy sesgados Hacia la derecha Y hacia Hacia Aquellos factores De la vida nacional A los que yo estuve enfrentado Y de hecho Puedo considerarme enfrentado Toda la vida Entonces El tener este vínculo Político y emocional Con el mundo Que Chávez Dice representar Me ha permitido Una visión más equilibrada De las cosas Que están pasando Quizás poder apreciar Algunas de las cosas Que hace Chávez En términos De programas sociales Por ejemplo De un modo Más indulgente En cuanto a que Puedo rescatar De ellos Lo que de positivo tienen Puedo ser muy crítico Con la improvisación El despilfarro Y la corrupción Que hay por ejemplo En las misiones Pero puedo rescatar Una concepción Que me parece muy válida Que era de programas sociales Que te dan una plata Pero te exigen Una contrapartida Te dan dinero Para que te alfabetices O para que estudies El bachillerato O para que aprendas Un oficio Y eso como programa social Como concepción De programa social Me parece extremadamente Interesante Y mucho mejor Que programas sociales Que se limitaban A darle dinero A la gente A cambio de nada Esto me parece Que tiene una cosa rescatable Que coincide Con cosas Que yo pensaba Y pienso Por supuesto La palabra revolución Hace tiempo Que dejé de verla Desde la inocencia De los años juveniles Porque Bajo esa palabra Se escondieron Tremendas aberraciones Históricas En todo lo que fue La Unión Soviética Todo lo que es Cuba Hoy Es decir La palabra en realidad Es muy mistificadora Y así es muy traicionada Además Claro Si tú la analizas De una perspectiva Estrictamente politológica Pues puede decir Bueno Tienen un gran cambio En la sociedad En la estructura De la sociedad Todo esto Eso es verdad Pero en la práctica La palabra ha sido Semantizada Por la experiencia soviética Por la experiencia cubana Por la experiencia china Que son experiencias Inhumanas Y hasta ahumanas ¿No? Porque Lo que fue La experiencia stalinista Entonces Uno puede preguntarse ¿Se puede asociar La palabra revolución En estricto sentido Con esas experiencias? Se puede Incluso asociar Esas experiencias Con la palabra izquierda Desde esa perspectiva Escolástica Probablemente está mucho más cerca El fascismo Que de la izquierda O del socialismo ¿No? El régimen cubano O régimen stalinista Pero en todo caso La palabra No tiene para mí Las resonancias Románticas Y heroicas Que pudo haber tenido Hace algunos años Lo es imposible Con Leonardo Padro Tú hablas de las dos veces Que fuiste candidato A la presidencia De la república Y le colocas Un adjetivo curioso Tú hablas de candidaturas Simbólicas Bueno es que en efecto Lo fueron Nosotros no nos imaginábamos Nunca Ni siquiera Si hubiéramos estado Delirando Que íbamos a ganarle Las elecciones A Diaco Pei Las candidaturas Las dos mías Y las dos de Ose Vicente Nosotros las utilizamos Como meganismo De implantación Del movimiento En el país Nosotros teníamos Una idea De largo plazo Nosotros la expresamos En alguna ocasión Yo mismo Lo digo así Diez años Para construir una fuerza Diez años Para acercarnos Al poder Y más o menos Se dio Pero no en las circunstancias Que yo imaginaba Entonces las candidaturas Tenían un rol De organización Porque no hay nada Que permita Acercarse más A la Venezuela Profunda Que una campaña Electoral Y hoy lo veo El MAF Llegó a ser un partido Muy grande Muy extendido Y muy influyente En cierta medida Entonces ese era el propósito De las candidaturas De hecho la segunda vez Que fui candidato Hice una campaña Muy extraña Que era la que llamábamos Bicéntrica Yo no hacía campaña Para la presidencia Sino campaña Para los gobernadores Con muchísimo éxito Eso nos dio Cinco gobernaciones Pero fíjate tú Si ahora Teoro Peco Fuera de nuevo candidato A la presidencia También estarías apostando Por ese adjetivo Porque fue una candidatura Simbólica O una candidatura Mucho más eficaz En su resultado Bueno Si yo llegara a hacerlo Es porque aprecio Que hay condiciones Para que no sea simbólica Ok Es decir Para candidaturas simbólicas Ya tengo suficiente Con las dos Anteriores Sexto acto Teodoro Desde las entrañas Del poder En ese libro De dos izquierdas Tú relatas Varias conversaciones Tuyas con García Márquez Y él te preguntó En una de las conversaciones De ustedes De sus tertulias Te preguntó así como Chico ¿Qué será el poder? Y él te decía Será como una pelotica Esa que algunos Tienen en la mano Y a la cual Acarician constantemente Y ya Teodoro Peco Estuvo en el poder Tú fuiste Ministro Cordiplan En el último gobierno De Caldera ¿Será que Teodoro Peco Que ya estuvo En las entrañas Del monstruo Puede decirnos ahora ¿Qué es el poder? En todo caso No es No es la pelotica Que dice Gao En verdad En verdad El poder es el hombre Y sus circunstancias Para decirlo Como Ortega y Gasset Como Ortega y Gasset Pero efectivamente El poder Envilece A quien se deje envilecer A mí me daba mucho orgullo Por ejemplo Haber pasado tres años Como ministro Y haber dejado Por lo menos En la época Los que me veían La imagen de alguien Que fue el mismo Que era antes Desde la apariencia física Yo ni usaba corbata Ni andaba con maletín Manejaba mi propio carro Andaba con guardaespaldas No tenía chofer No tenía guardaespaldas En Cordiplan Ni una cerveza Se tomó Mientras yo estuve De ministro allí Pero a lo mejor Eso es porque tú En tu vida diaria Tú no Entiendo que tú no tomas Sí, no, no Tomo en todo caso Muy poco Pero una copa que otra No, pero lo que quiero decir Es que incluso Si hubiera tomado Tampoco Habría adoptado Ese tipo de costumbres Y yo almorzaba Todos los días En Cordiplan De la manera más sencilla Nada de vino Ni nada de esto Es decir Desde eso De la apariencia Hasta bueno Hasta el trato Con la gente allí Es decir Yo era el mismo que soy Probablemente Igual de áspero O rudo Como mucha gente Me aprecia a mí En el trato personal Pero Ahora Descubrí Sí Que tener un alto cargo Te abre muchísimas puertas Incluso la que no quieres Que se te abran Se abren El poder es Una cosa Mágica ¿Tú estás de acuerdo Con eso que decía Kissinger Que el poder es el mayor De los afrodisíacos? Sí Es verdad Los hombres de poder Están como Leí una vez Creo que fue en Time Oversexed Sobresexuados ¿No? Porque ellos mismos Tienen un La adrenalina Constantemente Se les está disparando Y con ella Supongo que las otras hormonas Que tienen que ver Con la actividad sexual Pero además Hay pues Hay una atracción Que ejerce el hombre de poder Séptimo acto Teodoro Implacable ¿Es tan fiero el león Como lo pintan? ¿O tú soportas Tu mal humor? ¿Tú dirías Que tú tienes mal humor? No, no, no Mal humor Pero yo no sé por qué A mí no me gusta Ese rasgo De mi propio modo de ser Que es La brusquedad Más que rudo Esa brusquedad En el trato Yo a veces respondo Bruscamente Eso no se traduce Por ejemplo Tú lo puedes preguntar Donde quiera Que yo he tenido Gente con la que trabajo Ya sea en el propio partido En el Más O en Cordiplán O aquí en el periódico Y nadie podrá decir Que yo a alguien Lo he gritado Alguna vez Como se dice En venezolano Como siempre hablas Gritado Ya no puedes gritar más ¿Verdad? Sí Bueno, pero es verdad Ese es un rasgo Que de mí mismo Que no me gusta Me gustaría ser más Menos brusco ¿No? Claro Octavo acto Teodoro Petkov En pocas palabras Dime, por ejemplo Una película inolvidable Para ti Ahí está el detalle Una ciudad definitiva Roma Una canción Un viejísimo bolero Que en la época Fue un éxito De Néstor Mestachaires Que se llamaba Así Todavía acciona De vez en cuando En la radio Bueno Lo único que tiene definitivo Fue Que la primera Que bailé Un bolero apretadito Con una muchacha Así Con razón Se te quedó En la memoria Tatuada Que duele la memoria Así es Dime Un miedo Ir al pizarrón En un examen De matemáticas Es un miedo añejo Añejo Dime un miedo presente Tenerle miedo al miedo Un libro Teodoro Bueno Te voy a decir Una cosa sorprendente Chávez lo descubrió A los 50 años de edad Yo lo descubrí En la infancia Los miserables Los miserables Un amigo No puedo cometer La El pecado El pecado Porque se me ponen bravos Los demás Imagínate Me ponen a escoger Un amigo Incluso si escogen Dos o tres De afuera Otro Una muerte La de mi hermano Lube Un paisaje Un restauracito Una terraza En Roma Sobre El foro Itálico A cinco O seis de la tarde En un verano largo Un poeta César Vallejo Ahí coincide conmigo Una comida Yo como lo que sea Pero si te digo una cosa A mi me encanta el pabellón Una buena carne mechada Con una escarotica Un arrocito Unas tajaditas Son para mi El cielo El cielo Ok No tengo gustos muy refinados En esta materia Como tú ves Una época del mundo Es esta Donde estoy viviendo Pero creo que nadie Podría decir Bueno A lo mejor hay gente Que puede decir Que le hubiera gustado Vivir en la edad media No sé Pero no De haber podido escoger En algún momento Hace Diez mil años En qué época del futuro Te gustaría vivir Y diría Bueno me gustaría vivir En esta Siglo XX Siglo XX Un lugar donde te gustaría Que te agarrara El fin del mundo O donde te gustaría Envejecer Quizás en alguna De nuestras playitas De esas Bien chéveres Escondidas San Juan de las Galdonas Puy puy Un objeto Teodoro Vale el cepillo De dientes Por supuesto Jamás sido La más original De la respuesta En esta En esta Pregunta Un jamás Nunca digas jamás Una frase Que se parezca A lo que piensas De Venezuela Chico es el sitio Donde me tocó nacer Y con el cual Tengo una relación Entrañable De amor-odio Teodoro Este Bueno De verdad Te agradezco Profundamente Esta entrevista Para mi Ha sido Interesantísimo Maravilloso Muchas gracias Por tu tiempo Bueno Muchas gracias Leonardo La verdad Que El programa Fue muy bueno Porque Las preguntas Fueron muy buenas Los imposibles Después de compartir Esta suerte De rodaje Por la vida De Teoro Pecoff No cabe más Que celebrar El calibre Intelectual Y el temperamento Moral De este gran Venezolano A ustedes Gracias por acompañarnos Y espero Hayan disfrutado De esta nueva edición De Los imposibles Por Honda La superestación Aquí estaba Haciéndome Leonardo Padrón Una tronco Entrevista Es muy original Porque Después Pone unos audios Para que uno Diga Que opina Sobre ese audio Y después Uno de los audios En la producción General de Los imposibles María Antonieta Lanz Y Jonathan Reverón Los imposibles Vas a escuchar Oriental Con Unos mamadores De gallos Increíbles Y si chico Como no Chico Cuenta conmigo Edición y montaje Yander Orihuela ¿Quieres que te deje Entonces este texto? Si Deja Me niego Déjalo salir Los imposibles Son lo mejor Y en la conducción Del espacio Quien les habló Con muchísimo gusto Leonardo Padrón Claro y rapado